Hola a todos mis amores de Melocotón, ¿cómo están? Soy Tico y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy estamos reaccionando otra vez furtivamente en la mañana. Es que ya le pusieron subtítulos al español al capítulo de You Till We Meet Again, así que lo voy a ver. Mucha gente me pregunta, ¿dónde lo veis? Chicos, lo ve en Wasabi Studios. Es un canal de YouTube y ahí es donde pueden encontrar todos los capítulos de You Till We Meet Again subtitulados al español por la misma agencia. Gracias. No recuerdo estos capítulos de You Till We Meet Again. Están chéveres, marica. Bueno, yo me he llevado un tiempo preparándome para eso y ya, oh my god. Vamos a darle play, ay por Dios. Ya no te digo que necesito los ByteChain 2 porque ya se confirmó los ByteChain 2. Tengo un moco. Ay, verdad que yo no me voy a ir a pedir. ¿Verdad que ellos quedaron juntos? Oh por Dios. Ya tienen más chiquis y mis bebés se están convirtiendo en lo más importante para mi vida. Ay, espérate. No le he puesto los subtítulos. Lo siento. Ya. No es necesario apurarse. ¿Puedo esperar? ¡Cántate, perro! Ay, como le sube la corbata. Después se la quitas, pinche. ¡Perra! ¡Me encanta, perra! Marica, esos manes tienen química. No sé si soy el único que lo... Que lo... Por aquí. A comer. O a comernos. Ay. No lo puedo creer. Ese huevo ya debe estar frío. Como un pasto. Me encanta su modelo de pernar. Se hace así y ya tiene todo lo recto. Yo necesito hacerme así para... Para tenerlo todo. Ay, lo estás recortando. Marica. Verdad que los flashbacks ya comienzan. Ay, no, hijueputa. Me está dando el yeño. No, marica. No. Marica. Recuerden que yo había dicho como que... Bueno, este man... Si fuera otro chico sería como que... Y este man por el que comienza a llorar de la nada. ¿Me explico? Sería como que este man está loco. Pero no. Él es como que... Relájate. Está bien. Estoy aquí. Oh, por Dios. Abrázalo. Abrázalo. Marica, qué fuerte. Marica, yo quiero un amigo así. Marica, pero ese llanto se ve tan real. Me encanta. Marica, después de eso sería tan incómodo como que... Sí, yo comienzo a llorar de la nada. Yo creo que él intuye por qué él está así. Él es como que dice... Es como que algo me dice que él también tiene mis mismas visiones. Hijo de puta, anuncio de mierda, vale. No hay comenzado el capítulo. Bueno, esto le da de comer a mis actores. Esto le da de comer a mis actores. Esto le da de comer a mis actores. No jodas, en serio, dos. Ay, no, baby. Tiene pena. Chicos, pero capaz de haber sido tan chiquito. Ven acá, por eso es que es tan flaco. Dale una tortilla grande y de tú te comes otra tortilla. Ay, se me quedó a venir un pensamiento tan sad. Como que en la vida pasada quemó la tortilla. Le tocó matarse, esperar 30 años y después reencarnar para que la tortilla le quedara bien. Yo sí soy malo. Yo me siento perra. Soy tan perra, marica. Qué perra. Ay, no siento lo que me parece que soy una perra. Como mi cariño. Ay, Tommy. Ahorita te saco, oíste. El Inveil. Ahora, ahorita te saco para caudir. Quédate durmiendo ahí. Me encanta. Necesito más de ellos en la habitación. Para mí el episodio puede ser entero en su habitación. Ay, ella va a aparecer en... En los Byte Chain 2. Esa pelada, la robustica. Y ahora está apareciendo en toda la serie en piel. Como que el público la ama. Ella va a aparecer en los Byte Chain 2. ¿Sabes a quién no vi en los Byte Chain 2? A la novia de este man. Del hétero. Ay, jueputa. ¿Será que se fue? Ajá, claro. Por sí mismo. Un sándwich. Ay, dime esa pelada. Sí, come. Ay. Yo sé, yo sé. Ese tipo de amigos que me piden favores y yo lo hago. Jueputa chica, no pidas mucho. No joder, mira qué pocos ingredientes. Eso yo no creo que quepan un pan. Me encanta esa pelada. Entonces no es gratis. No es gratis. Ay, perra. Ay, no. Literal, es muy lindo. Ay, qué bello. Marica, es bello. Es bello. Yo necesito un hombre así. Yo creo que está mirándolo a él. Bueno, también está, de pronto está viendo algo de súper, hiper, mega gracioso. Yo sí creo, beche. No, lo que pasa es que Dean es gay. A él le gusta el pene. A él no le gusta la vagina. A él le gusta, a él le gusta la toron... A él no le gusta la toronja. A él le gusta el pepino grandote o la zanahoria. O de pronto una salchicha bien robusta. Pero también le gusta el melocotón. Pero de los hombres. Ay, me encantan esos amigos que apoyan el coqueteo entre los amigos. Me encanta, yo también soy de esos. Yo, marica, vale. Bátete. Corre. XD. Me encanta. Me gusta este capítulo. Ha estado relajadito, pero chévere. Pero bueno, está llorada de este man... Ay, se me partieron las gafas, ¿saben? Aquí tengo un poco de rasguñitos. Y ahora, ¿por qué se quedó mirando al horizonte? No me digas que vas a recordar... ¡Ya! Me siento muy ter... ¡Aaah! ¡Mi bebé Tim! ¡Mi bebé Tim! ¡Oh, por Dios! ¡Mi bebé Tim! No lo puedo creer. ¿Te imaginas que le hago una escena de celos con Tim? Como que ya este man que quiere contigo, ¿ah? Ajá, lo va a meter al club de drama. Ah, entonces, ¿ahí dónde va con Tim? ¡Oh, por Dios! ¡Mi Tim! ¡Qué me encantó! ¡Ay, yo tengo que hacer reacción a tu wish del capítulo 2! La tendrán mañana, baby. Espero que haya salido subtitulado. Porque... Cuando el capítulo 1 salió subtitulado, ya llevaba como una semana de haberse subido. El capítulo 2 ya estaba disponible, pero sin subtítulos. Así que voy a buscarlo en español para si lo encuentro y reacciono a ustedes. ¡Ah! ¡Se va con el otro! ¡Ay, por Dios! Esa piscina está como sucia. ¡Ay, está mi bebé Tim! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Dame, hijos! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡A Tim le gusta! Ven acá, no le vas a meter cachos a Khan. No, men. No, no, no. Bueno, eso pasó antes de Khan. Así que... Todo está bien. ¡Mmm, mmm! ¡Aaah! 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 ¡Cómeme a mí, perra! ¡Cómeme! Qué perra, me encanta Marica, estoy notizado por Tim Dame duro Contra el muro Ay, por Dios No me digas, sería tan chévere que Tim Le gustara a él y entonces Pindín Comenzara y estuviera con Si hubiera un triángulo amoroso Qué le va a decir Qué directo, hijo de puta Marica Ay, hijo de puta Ay, Dios mío Le pregunto directo Tienes novio Y ella está feliz Ella está triste Ay, el cruce le salió marica Oh, por Dios Ven acá, pero esta faceta de Tim Me encanta, marica Mira la otra comiendo como que ya perdí mi oportunidad Marica Ay, qué perra Perra y can que Marica tiene dos Qué perra Yo sería esa amiga Fukoshi Ay, yo estaría Sí, sí Ves, un hombre se enamora por los alimentos Por la comida Todo entra por la boca Como decía mi abuela Ven acá, yo he visto que él muerde ese pancito como 50 mil veces Y no baja del inicio Ella está decepcionada Ella está guardando esperanza ¿Qué me está escribiendo? Ay, no Ay, oye, qué malo La puso como roca Eso no se hace Bitch, motherfucker Ay, pero lo que dije fue verdad Ahora va a haber un triángulo amoroso entre Tim, el protagonista y el otro Me encanta Me encanta que mis predicciones se hagan verdad Porque yo soy un prediccionista biel certificado Yo tengo un título De biel certificado, ¿ok? En el próximo video se los muestro El amigo también Como que le cayó en su momento No es real que Perra Se está buscando al marido, eh, che Yo también lo buscaría yo Venga, acabo de estar este pendejo ¿Ves? Si lo sabes, ¿para qué pregunta? ¿Quién salió a las 7 PM? Sad Marica, pero ve el lado positivo Si no lo tienes a él Tienes a Tim Marica, yo estaría en el cielo Se va caminando Ahora aparece el otro Oh, por Dios Ay, te imaginas que él se vaya caminando a la casa Y aparezca el otro en el carro Te llevo, mi amor Y lo monte Y él porque se va a quedar esta tarde ahí practicando ¿Qué querrá hacer? Marica, se va a encontrar con el otro Yo lo sé A ver cómo me lo dice Yo tengo un título Mira cómo le enfoca el paquete Ay, hijo de puta Me derrito Me derrito Te estaba esperando Ay, hijo de puta Yo lo sabía Yo tengo un título de Biel Mi diploma Título certificado de predicciones Biel Me decía que esto iba a pasar Yo lo sabía Ay, tenías el teléfono en silencio Perra Por Dios Yo te llevo gratis también Mi vida Pero qué, nada Te tenía que llevar, perra No puedo gritar Están durmiendo Su negocio es él Mi negocio Eres tú Planeo llevarte a casa Oh Oh Oh, por Dios Llegarás tarde Mi hijo de Dios Sí, mi hijo de Dios Porque la gente está durmiendo Porque no puedo gritar Ay, sí, perra Me encanta Pero no importa que tengas auto o no Él te va a llevar y punto Ya sé lo que le va a decir Va a decir que en ese momento Le estaba mandando mensajes a él Me encanta Yo quiero un novio que me entregué el teléfono Así yo, mira, ¿con quién estás hablando, perro? Es él Ay, no, güey Ay, yo sabía Yo lo sabía Ay, no, yo lo sabía Este es el momento de mi vida Que se llama felicidad Ahora la pelada esa se metió al club de cocina Porque quiere cocinar rico para enamorar a ti Esa perra me encanta No me gustan estos cortes cuando Ay, no, no, no Sí, sí lo van a mostrar Marica, pero yo quiero un novio con carro Déjame decirte Gracias por traerme Un besito Un besito en la mejilla Beso Necesito un beso ya Necesito un beso ya Ay, sí Sí, sí, sí Que vaya a desayunar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Son tempranas Ay, no, ya está feliz Ay, no, marica Yo 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 vivo Por el bien Yo a mí me encanta tanto el bien Yo Yo siento que yo Yo fui With love En todas mis vidas Yo Yo Qué carro, hijo de puta Me gusta Me gusta porque él Él es el único que tiene un bolso de colores en toda la universidad Un bolso amarillo Del rato tienen bolsos grises, negro Y el Amarillo Él resalta Me encanta que resalte Ay, que se la van a meter Ay, pero que actriz tan bonita Ay, porque las pasan mirando Ven acá No me digas que ahora te vas a voltear y vas a ser hétero Porque no me ayuda Del Ronan Porn Wong Nate La cuñada Ay, sí Él me la mete Tu hermano me la mete No es tan difícil Solo necesitas mucha práctica O sea Es difícil Me gusta tu definición Ay, otro anuncio Bueno, esto le da de comer a mis actores Yo me los calo Eso no importa Yo Yo me los calo Yo Yo ¿A eso qué? A un banco Marica, ¿ustedes saben qué hora es? Yo soy el único que me levanto a estas horas para reaccionar Lo que pasa es que este es el momento perfecto porque no hay bulla de vecinos No hay nada, me explico Pero Vale la pena Eso sí, a un día grité tanto que levanté a mis padres y me preguntaron a ver qué pasa Y yo no nada Es que había una cucaracha Ay Marica, tiene a la cuñada ahí al frente, me encanta Ay, bueno pues Esta parte ha estado relajadita O sea, la parte 3 ha estado porque le ponen que lo dividen Ay, va a tomar una foto y la va a montar Facebook Y la va a ver el marido Yo pensé que le iba a tomar una foto a él Uy Ahora sí le puso vibración, ahora sí está pendiente Perra Yo sigo, cada vez que los veo me acuerdo de Free A él le gusta el otro Ellos dos se van a empatar con los amigos Siempre ellos dos se empatan con los amigos No joda Ya saben que le gusta el pelado del club Ay, qué perra Qué poco de tatuajes Bueno, vamos a ver el último Dura 20 minutos el último What the fuck Yo pensé que el último era el que menos duraba Pero no importa, mejor para mí Marica, con esos cuerpos, marica Yo Yo, oh my god Está buscando a sus babies O sea, bitch Motherfucker Ay, está tu futuro novio Oh, por Dios Yo lo conozco a él Se me hace parecido a alguien Yo le he visto antes Ya sé por qué todo lo que practican natación Se vuelven gays ¿Por qué? Porque tienen que ponerse en cuatro para tirarse al agua Miren, 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 miren Miren, 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 miren Eso, levanten jopo Ahí se van volviendo gays Ya, porque le gusta levantar las nalgas Va a ganar Pidin 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 Ay, no Ay, miren This is new Mira, biel Agua Trajes de baño Eso es una muy buena combinación, ¿sabes? Sí con genio Yo necesito que ese man tenga un papel protagónico Protagónico El de los Byte Chain Ay, Dios mío, no Bájale a la tentación, Tico, no Mare que yo Yo creo que yo no serviría estar en un grupo de natación Yo pasaría shippeando y yo estaría Ok Marica, está hipnotizado También está como yo Yo estoy Sí, claro Eso es del amigo, marica Cállate, cállate Hazle dos a tu amigo Se va a poner celoso Se está poniendo celoso Por Dios Y él también se puso celoso Qué perra Me encanta No entendí No entendí Ven acá Como así Eh Eh Ay, su puta Lo quiere matar Me encanta Me encanta Esos amigos Me encanta Esos amigos Me encanta Para disimularlo Me encanta Como lo que se queda Su cara Mira su cara Como tengo un flashback Y Yo soy ella 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 Marica, te tiembla la mano O sea, es la paz Pero, pero Abre la boca Abre la boca Marica, estoy en el cielo Abre, abre Oh, por Dios Ay, yo soy esa vieja Yo soy esa mujer Yo estaría fangueleando Marica, me Yo soy ella Yo soy ese Marica Me encanta Las fujoshis Que están en esa grabación Tommy Mi perro Se está lamiendo Gas Vas a ver Toco de fotos En Facebook Solo diviértete Fíjate que no estamos aquí Me encanta Esas son fanáticas De boys love Fue puta Ay, Dios mío Ay, levanta Mi hermanito Hola, Ander Otro anuncio Carajo Ay, caramba Otro anuncio De anuncio De anuncio De anuncio Ay, miren quién vino Saluda 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 Mi perrito Bonito Miren que vino Aquí a saludar Mi 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 Si le gusta sentarse En mis piernas Cuando estoy reaccionando A veces no lo subo Porque Llega un momento En que se incomoda El mismo Porque yo tengo Las piernas Entonces como que La fastidia Ya estar acostado Aquí Lo abajo Entonces Ajá Se quedaron por separado Perras Un calorito Voy a aprovechar Esta Necesito ver Ay, caramba Qué pasa aquí Tengo un audio Lo siento Es que estoy aquí En un chisme Anda Vamos a quitar el sonido A esto Porque si no No me van a dejar Reaccionar Listo Ahora sí Aparece a ti Jue puta Yo por qué Soy tan chismoso Para ver las miniaturas Del capítulo Venga Es que yo quiero ver Que entre Tin y Pidin Se den coñazo Con estos tipos Yo te dejo Meter mano Todo lo que tú quieras Esas indirectas Que le pega Pero él no capta Ya puedo gritar Ya se levantó Mi hermano Ya puedo gritar Ya Ya Pero Pidin Dónde está Para Para lo suyo Está celosa Como que le gusta A Tin No me digas Que lo va a contratar Para entregar comida Porque me cago Ay Está viendo Las fotos Ay Perra Yo sabía Ay Él quiere Que la alimente Está celosa Deja a mi perro En paz Él se quiere Meter con el otro A él le gusta La salchicha No la vagina Quítate Quítate Ve Ya comenzó A ponerse Inquieto Mi perrito Como que Las piernas Le cansan Ay Se la está poniendo Difícil a Tin Qué pena Qué sad Mi perrito Redondito Es muy Ella saben Que le gusta Y ella está celosa Porque le gusta Al otro Mamá Pero tener novio Bisexual Es como que No porque Lo tienes que cuidar De los dos Y no No Ah Está viendo la foto Cuando estaba alimentando Al hermano Ah El desayuno Ah Ah Ya puedo gritar Ah Es que siente también Liberar el alma Cuando tú estás gritando Porque tú sabes Cuántos gritos He retenido Ah Ya Ah Ah Ya bueno ya Ya saqué Todos los gritos Que tenía Ay qué bonito Mi caturito Mi caturito Mi caturito Mi perro está temblando Mucho Qué le pasa Ah bueno Así son los pincher Las razas pequeñas Siempre son muy temblorosas Se ve como mezclado Ay Dijo Me gusta Ah Marica yo no sé si estoy más oscuro Yo qué sé Pero Eso no es marca nacimiento Ese es el disparo Ah Jue puta Ese es el fue O sea Es el fue Son cicatrices De vidas pasadas Entonces Mi vida pasada A mí me acuchillaron Y me mataron En el abdomen Porque yo tengo Un lunar Así de grande Aquí abajo En mi abdomen Si son cicatrices De vidas pasadas Es que Yo morí apuñalado En mi vida pasada Y yo tengo que Marica no me revivas Eso Marica Yo lo había superado No Dieffen Dieffen No Dieffen Marica Dieffen Dieffen Volteate y abrázalo Necesito un abrazo Marica No sé usted Pero a mí me gusta ver Como los tipos Como en media No sé O sea Me explico Así como el típico chico Con Que llega con traje Ven acá ya se acaba Ah Esto es una side story Yo necesito Mis adelantos Baby Vamos a ver Marica Yo quería que se diera Trompa con Tim Pero no Se puede ¿Quién es ese perro? ¿Quién es esa perra? Marica Aquí ya se va a formar Mira que lo saludó Y lo vio Esa es una perra Gracias Recuerden que yo reconozco A las perras Bueno baby Eso ha sido toda la reacción Mi chiqui baby Y yo nos despedimos Espero que les haya gustado Coméntenme acá bajito En los comentarios Que les pareció este capítulo Y que esperan Del siguiente capítulo Yo aspiro a que Tim Y Pidin Se den Duro Y se peleen por Mi querido bebé Pero eso nos estaremos viendo Así que Chaito Coméntame acá abajo Que te pareció Bye Abajo mi amor Uy Adiós Abajo mi amor Abajo mi amor Abajo mi amor